Mía, mía, mía esta cumbia, tuyo, tuyo, tuyo es el sabor Mía, mía, mía esta cumbia, tuyo, tuyo, tuyo es el sabor Super te está tocando este ritmo bien sabroso Super te está tocando este ritmo bien sabroso Y el Queens, como goza, Johanna, Lupita y Francisco Junior ¡Qué sabor! Yeah, yeah Música Mía, mía, mía esta cumbia, tuyo, tuyo, tuyo es el sabor Mía, mía, mía esta cumbia, tuyo, tuyo, tuyo es el sabor Super te está tocando este ritmo bien sabroso Super te está tocando este ritmo bien sabroso Música Y pa' que les duela, es chiquito, y el le haya, allá en México Y como goza, chau Super te está tocando este ritmo bien sabroso Música 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 Música